Infonavit ha beneficiado 4.6 millones de familias con programas de reestructuración de deuda y apoyo. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Carlos Martínez Velázquez. El republicano Kevin McCarthy se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ser destituido en una votación histórica. Había sido acusado por algunos miembros de su partido de haber pactado con los demócratas un acuerdo para financiar al gobierno del presidente Joe Biden. Santi Jiménez se encuentra en el ojo de varios clubes de fútbol del viejo continente. Tanto el Chelsea, Borussia Dortmund, de la Bundesliga e incluso el Atlético de Madrid y hasta el Real Madrid están interesados en el delantero mexicano. Shakira, Karol G, Beso Pluma y Anita dominan las nominaciones a los premios MTV europeos. Son los latinos más nominados. Los premios se entregarán el próximo 5 de noviembre en París.